Tú me abandonaste y Karen me secuestró, me dejaste en la calle y Karen me secuestró, no tenía que comer y Karen me secuestró, una buena esclava ella es, la Karen me secuestró. Ya no sé disimular, quiero pollo y no me das, y el antojo no se va, no se va, no se va. Mi gato después de arañarme y morderme por infidelidad. Si fue culpa tuya y no culpa mía, yo sabía que esto pasaría, me fuiste con otro, me dejaste roto, te advertí que yo me vengaría. La pelúa de la Karen no celebra Halloween, no le gusta, claro, si ella es bruja todo el año, qué necesidad hay de exagerar lo que ella es en un día, no me parece. Hoy me levanté con ganas de ser bueno, pero luego vino Karen, me dio croquetas y se me pasó, siempre lo mismo, no quiero croquetas, las odio.